Yo yo YouTube, les quiero dar una noticia que me parece la más importante de los últimos días con respecto al tema de la UFC Evidentemente no tiene nada de importante con respecto a lo que está pasando en el mundo Y es que Khabib anunció ayer que la UFC está buscando un reemplazo para él Precisamente porque está digamos atascado de alguna manera ahora mismo en Rusia Estuvo diciendo todos los pormenores de lo que sucedió y que él no fue allá porque le dio la gana Sino que había sido algo consensuado con la UFC Que él le había explicado todo a la UFC y había hablado todo con la UFC Al parecer en un principio la pelea se iba a llevar a cabo en Abu Dhabi Él explicó que había un 99% de probabilidades de que la pelea se fuese a llevar a cabo en Abu Dhabi O el cartel de pelea como tal se fuese a llevar a cabo allá en Abu Dhabi El mundo se trancó por completo, el mundo está trancado por completo ahora en todas partes Pero para ese entonces, anteriormente a todo esto, la UFC al parecer le dijo que podía ir a Rusia Que no había ningún problema porque fuera como fuera, la pelea no se iba a celebrar aquí en Estados Unidos O sea, la pelea no se iba a realizar aquí Y esto era lo que yo les venía diciendo desde hace no sé qué tiempo Ahora al parecer todo cambió y se está hablando, no sé, de diferentes estados aquí Al parecer Dana White supongo que estará conversando con algunas personas aquí No sé, con algunos políticos algo estará intentando hacer Dana White para lograr que esta pelea se lleve a cabo Pero ya no va a ser más esta pelea porque Khabib ahora mismo está atascado en Rusia Khabib ahora mismo no puede salir de Rusia Y entonces lo que él estaba explicando ahí es que no era porque él quería Sino que ya él lo había hablado todo y le dijeron no hay ningún problema Porque la pelea sea como sea se va a llevar del lado de allá del océano O sea, se va a llevar a cabo del lado de allá del océano Así que no hay ningún problema, puedes ir Y en este sentido Tony Ferguson ha respondido también en una publicación en Instagram hace muy poquito De la forma que Tony lo está haciendo casi siempre Y es que le dijo que no se escondiera más, que se estaba escondiendo, que no sé qué, que no sé cuánto Que no tenía que seguirse escondiendo, que no sé cuánto Yo mi opinión particular es que evidentemente Khabib no tiene ninguna necesidad de esconderse De hecho Khabib simplemente con decir no puedo pelear por una lesión o no puedo pelear por lo que sea Ya está, hubiese sido muy fácil para él A Khabib le ha costado un mundo llegar a tener ese cinturón A Khabib le ha costado un bolón de peleas invictos llegar a tener ese cinturón Así que él no tiene ninguna necesidad de estarse escondiendo para nada De hecho si le da la gana se retira Khabib ya muchas veces le han retenido dinero incluso y él ha dicho quédense con el dinero O sea, ya de si quiere se retira No sé cuánto tiene, 28 y 0 creo que es lo que tiene Ya se puede retirar si le da la gana Así que esto me parece una tontería más por parte de Tony Ferguson Creo que no hay nada de esconderse ni nada parecido Lo más lógico que a mí me parecería Si es que realmente Dana White quiere hacer esta pelea Lo más lógico que a mí me parece que deberían de hacer es simplemente suspender la pelea y listo Si quieres hacer un cartel de pelea con otros peleadores o lo que sea, hazlo Pero realmente yo creo que no hay una voluntad por parte de Dana White y de la UFC de que Khabib y Ferguson se encuentren Por ahí también estuve mirando las publicaciones de Conor McGregor para ver si había algo cercano Si Conor McGregor pudiese ser el reemplazo para Khabib en la pelea contra Tony Ferguson Yo no lo veo, sinceramente el último post que hizo fue ahí dándole promoción a algo de Bear Knockout No me parece que Conor vaya a ser el reemplazo No sé, ustedes díganme lo que ustedes opinan con respecto a esto Pero a mí no me lo parece Y sinceramente yo aquí poniéndome ya un poco conspiranoico con respecto a todo el tema del dinero y todo esto Para mí siempre ha tenido más lógica en la cabeza de Dana White sobre todo Que se enfrenten Conor McGregor y Khabib Para mí siempre ha tenido más lógica, mucho más dinero, mucho más pay-per-view, mucho más todo Así que si esta pelea no se llega a dar y simplemente le buscan un reemplazo a Khabib para que pelee con Tony Y hacen una especie de cinturón interino por ahí o algo parecido Supongo que es lo que van a hacer si encuentran un reemplazo para Khabib para que pelee con Tony Supongo, estoy haciendo una suposición de que va a ser un cinturón interino No le pueden dar el campeonato, digamos, al que gane entre Tony y el que sea que pongan de reemplazo Porque simplemente Khabib es el campeón Y no pudo asistir a la pelea por razones ajenas a su voluntad como tal Yo particularmente creo que lo que quiere Dana White sinceramente es un Khabib Conor a futuro ¿Y por qué digo esto? Todo pinta, todo me pinta eso Es simplemente mi opinión, ustedes díganme la suya Quizás estoy errado, quizás estoy sacando una conclusión que no es la correcta Como tal, pero mi opinión es esa La pelea del dinero para Dana White es simplemente Khabib Conor McGregor Y Dana White lo sabe Esa es mi opinión muy particular Si le buscan un reemplazo a Tony Ferguson Supongo, casi siempre Tony va a salir lastimado No digo casi siempre, pero por lo general va a salir lastimado porque le van a pegar Tony Ferguson no es alguien que no quede en el primer asalto ni nada parecido Así que lo normal es que le peguen Lo normal es que Tony no va a estar listo el próximo mes, digamos Cuando ya toda esta cuarentena pase No creo que él esté listo y aún esté listo Sigo pensando que aún esté listo la pelea va a ser la revancha Conor-Khabib Yo no sé cómo ustedes lo ven Yo siento que hace muchísimo tiempo Khabib quiere pelear con Tony Ferguson Y lamentablemente no ha podido hacerlo Creo que la mentalidad de Khabib es completamente diferente Hay otros peleadores que la mentalidad es Soy el campeón y ya está Y voy a intentar elegir contra quién me enfrento Khabib se ha enfrentado contra todos y cada uno de los duros de su división Y no se puede decir lo mismo de otros campeones Khabib ha perdido un solo round en toda su carrera Y no se puede decir lo mismo de otros campeones Así que en este sentido yo lo que estoy diciendo es que creo que Khabib merece un respeto Porque simplemente esto es por situaciones ajenas a su voluntad por completo Y que yo creo que por detrás de esto hay ciertos intereses también que se están moviendo Ustedes me pueden decir por ahí su opinión Yo por aquí lo voy dejando porque es la noticia simplemente que quería comentarles hoy Voy a estar haciendo un video en vivo muy probablemente dentro de un rato Para estar hablando un poco más en profundidad del tema Y nos vemos Chao